El movimiento bucurrano y quino sigue teniendo la vigencia como partido provincial. Quiero hacer una pequeña reflexión con respecto al tema del volcán. Los adversarios, tanto Quiroga como Rioseco, insistían en suspender la elección. Las leyes electorales son claras. La elección sólo se puede suspender ante una catástrofe social. Por supuesto que las cenizas que hay en San Martín y Junín son una molestia gravísima, son un problema serio. No son tóxicas, pero sí son corrosivas, son abrasivas, digo. Son abrasivas, que en los ojos o en el sistema respiratorio provocan problemas. Pero no había una catástrofe que facultara al gobernador a suspender una elección, sino abríamos el camino para que cualquier gobierno en el futuro suspenda elecciones ante un evento de la naturaleza que la Patagonia, las provincias cordilleranas y andinas sabemos que convivimos con 90 volcanes del otro lado que están activos. Entonces hay que ver la dimensión. En el 2011 fue todavía mucho más serio lo que padecimos, lo que sufrimos los neuquinos. Y aprendimos muchísimo en ese entonces. Y si además de la consideración jurídica considerábamos el tema de defender la provincia de Neuquén, de alguna manera suspender la elección hubiera significado estigmatizar a la provincia de Neuquén como destino turístico junto a Río Negro. Y hemos estado en contacto con el gobernador de Río Negro, a quien le agradezco, Alberto Beretinec, la solidaridad y el trabajo conjunto que hemos tenido para enfrentar esta instancia, el evento de un volcán, como el volcán Calbuco que erupcionó dos veces, el miércoles y el jueves después de 43 años sin erupcionar, estadísticamente era imposible que pudiera estallar hoy de nuevo. Aunque se manejó esa alternativa por medios periodísticos nacionales que decían la tercera erupción es inminente. Y eso no es así, nadie lo puede saber, ni siquiera los vulcanólogos pudieron predecir la primera erupción. Entonces, en ese sentido quiero rescatar la hidalguía, la fortaleza y yo diría que esas virtudes heredaban de los pioneros y primeros pobladores de los habitantes de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Langostura, Villa Traful, Meliquina, Piedra del Águila, Picún Lefú, los que más sufrieron y en la zona rural, todas las comunidades mapuche y criollas que sufrieron los embates, las cenizas y hoy estuvieron con hidalguía y dignidad ejerciendo el derecho al sufragio y este derecho fundamental soberano que significa vivir en democracia. Quiero decirlo porque dos adversarios, los que salieron segundo y tercero se ocuparon de hablar de este tema y de hablar también de que el movimiento popular neuquino tenía prácticas que no se correspondían con la democracia. Quiero sostener que el movimiento popular neuquino desde su origen, el año 1961, es un partido popular que siempre va a privilegiar la calidad de vida de todos los habitantes en tiempos electorales y fuera de tiempos electorales y no vamos a cejar en seguir gobernando para mejorar la calidad de vida de cada familia neuquina y crea muchísimo trabajo para realizar en ese sentido. Así que mi reconocimiento y mi agradecimiento. Gracias. Hay una complicación más con respecto a la defensa del federalismo. El movimiento popular neuquino es el único...